Buenas tardes, yo soy Massi, formo parte de Todo por la Praxis, pero creo que en este momento estamos de portavoces de otro colectivo. Somos probablemente los portavoces de un colectivo que se ha formado la semana pasada, compuesto por tres actores fundamentalmente. Uno, éramos nosotros, Todo por la Praxis, otro era la coordinadora de Astra y otro era toda una serie de personas, entre ellas estudiantes de arquitectura, de artes, personas curiosas con ganas de aprender, que se han juntado en un espacio que es este que veis aquí detrás, que se ha revelado ser un espacio increíble y se han juntado allí para empezar una cosa que la gente de la coordinadora de Astra llama el kilómetro 2, que es, digamos, la colonización de un edificio, que en este momento es un recurso enorme para la ciudadanía de Guernica, y probablemente no solo para ellos, que se encuentran en la condición de ser diáfano, libre y, digamos, abierto a acoger este tipo de colonización. Si no hubiera estado la gente de la coordinadora, me habría atrevido yo un poco a hablar del espacio, pero creo que probablemente, o sea, yo lo sé porque me lo han contado ellos, y probablemente una fuente directa lo puede hacer mejor, ¿no? Bueno, como veis son tres plantas, un edificio que en principio se ha condicionado, nos han hecho las obras, bueno, se han financiado las obras desde el gobierno de México para arreglar la planta baja y la primera, con nuestra tercera, que lo vamos a ir desarrollando en un futuro proyecto que va a ser el kilómetro 3. En el kilómetro 2 hemos definido un poco los espacios que debe acoger la planta baja y la primera, ¿no? Digamos, y veíamos desde la asamblea siempre han sabido que deben de ser espacios abiertos, diáfanos y muy transformables, ¿no? Digamos que la idea era no cerrar ningún espacio estanco desde un principio, hasta ver un poco el funcionamiento y si en realidad vemos que funciona bien siendo de esta manera un poco transformables de sus espacios, que sea ese el uso que se le dé a la planta baja y a la primera. Y en un futuro, la planta segunda, si se prevé que sean zonas más estancas, porque vemos que, bueno, hay muchos colectivos, dentro de la coordinadora de Astra, que en sus fiestas de necesidades si ven sitios de estancos donde pueda reunirse o para diferentes actividades. Entonces, eh... Realmente, uno que suena la pieza de la historia también puede... Uy, ya quizás lo explique mejor hoy aquí. Bueno, entonces lo hago yo sin ningún respeto y ningún poder. Sí. Para... Nada, es la fábrica de Astra y la fábrica de armas del pueblo de Guernica. Lo que ya hay, creo que tiene una implicación simbólica que es bastante fuerte. Una fábrica que sobrevivió a los bombardeos y siguió funcionando hasta el 1998, ¿no? Empleando 600 personas, ¿no? El pueblo, que dentro de un pueblo de 1.500... De 15.000 habitantes, podéis imaginar qué tipo de presencia puede tener dentro del tejido económico y social del pueblo. Una empresa que quebró en el 98, nada, dejando a los trabajadores por la calle, muchos de los cuales, incluso en situaciones creditorias pesantes, pesadas, y, nada, fue retomado por la juventud del pueblo, ocupándolo y a partir de eso se activó toda una serie de luchas y reivindicaciones, ¿no? En varias fases con la administración pública, ¿no? A raíz de desalojos, de reivindicación. Yo creo que eso es simplemente para contar un poco el valor en la importancia. Yo creo que va a hacer una multa. No, también me atrevo. No, para nosotros también es un caso, o sea, es algo muy importante, o sea, que ahora mismo se está hablando mucho de lo público, y la conquista de lo público y demás, y la cesión de estos patrimonio público al ciudadano. Para nosotros, Astra es un referente de estas cosas, y por eso yo creo, como vas a contarlo muy rápido, pero con Oyer, con cualquiera, con gente de Astra, acercaros allí, interesaros, porque es un referente de un modelo de cómo, de alguna manera, un colectivo ha reivindicado un espacio durante siete años, primero ocupándolo desde la resistencia, luego ya colonizando y negociando con la administración, luego conquistándolo, y luego negociando condiciones, o sea, para, a través de fábricas de creación del gobierno vasco, que se hace la rehabilitación del edificio, pero luego el mantenimiento del edificio a través del propio ayuntamiento, es un convenio de cesión donde hay una cogestión del espacio, y donde hay muchos colectivos implicados, y bueno, para nosotros esto es como la clave de este... Sí, sí, es uno de los ejemplos más sanos y más maduros que nosotros hemos encontrado de relación entre la construcción y la lucha, entre la propuesta y la reivindicación, digamos, la llamada a la administración para que cumpla con los que son sus deberes. Bueno, vamos un poco contando la cosa. Contrataron con nosotros justo para colonizar este espacio, ese espacio de diáfano, ¿no? Nos dieron un programa, la necesidad fundamentalmente era inventar algún sistema que permitiese el almacenamiento de materiales para usos distintos, para los usos distintos que se van a desarrollar en el espacio, y que a la vez permitiese, siendo móvil, acotar un poco el espacio, delimitarlo y configurarlo de diferentes formas según las actividades que en ese momento no se pueden definir. De hecho, fue curioso cómo en el proceso de reforma del espacio, al principio hubo un proyecto arquitectónico que no tomaba mínimamente en cuenta las necesidades de los futuros usuarios, probablemente tomaba más en cuenta las necesidades creativas del arquitecto, que muchas veces es una pequeña enfermedad que los arquitectos tienen. Y nada, el planteamiento del problema era... era bastante abierto, ¿no? De esos que son estimulantes, con un único límite de presupuesto, de esos que son los retos que nos tocan nosotros, que ahora no me acuerdo exactamente los metros cuadrados de la base, pero creo que estábamos trabajando con un acondicionamiento que tenía un presupuesto más o menos de entre 1 y 5 euros por metro cuadrado, ¿no? No creo de este tipo. Pero trabajábamos con un recurso increíble, que es la gente del lugar, que se ha revelado ser una máquina increíble a la hora de conseguir materiales, materiales reciclados, de segunda mano, y cosas de, o sea, materiales de bajo presupuesto. Entonces nosotros propusimos una idea que era muy básica, trabajando con un material con el que ya hemos trabajado, que son esos contenedores. Bueno, aquí están abiertos, pero luego os enseño... Adelante un poco son estos, ¿no? Los contenedores de mil litros que muchas empresas tienen, les ponen dentro unos químicos particularmente tóxicos en muchos casos, y les cuesta menos regalarte o que limpiarlo. Por lo que es un material de construcción muy barato y muy fácilmente manejable. Eso simplemente es interesante contarlo para decir que este es un recurso disponible en abundancia, sobre todo donde hay tejido industrial, y probablemente eso fue un pequeño descubrimiento, ¿no? Dentro de Astra. Tener a tu alcance un material con el que puedes construir y que te sale prácticamente gratis, en muchos casos solo a cambio el precio del transporte. Y este era un poco el módulo básico que pensamos, ¿no? Una estantería que se pudiese abrir, formada así, con materiales reciclados, y que se pudiese mover. Estos son unos bocetos, simplemente sirvieron como el principio de la... O sea, el principio de todo, ¿no? El punto de base desde el que empezara una fase de ideación colectiva, pero es una fase necesaria, que es necesario cumplir porque requiere un cierto tiempo de negociación entre nosotros que hacemos la propuesta y el agente local que contribuye a la generación de esa propuesta. Entonces, nada, esa es la primera fase del principio, o sea, la primera fase del taller, ¿no? La toma de contacto con el espacio, la... digamos, el momento en el que todos se conocen. Esa creo que es la mejor foto que tenemos del conjunto, o sea, del espacio básico. ¿Puedo hacer un pequeño punto solo? O sea, es que... Me parece importante un tema, al margen un poco de haber llegado como un trabajo o con un boceto previo de trabajo, o sea, sí que ha habido como una parte de negociación donde Zanamari, Astra, nosotros, todos formamos... Bueno, todas estas decisiones vienen de cara de una asamblea, o sea, una asamblea que ha tomado las decisiones de cómo son las necesidades y cuáles un poco... O sea, cuáles son los procesos, los contenidos y los objetos, ¿no? O sea, que no es que simplemente se haya llegado a esto alrededor del taller, sino que tiene un proceso muy largo y además luego tiene otro proceso más largo a continuación donde van a ir evolucionando. Ya, claro, una premisa es que, vamos, en una situación de cierta incomodidad hablar, presentar resultados que están totalmente abiertos en este momento. Entonces, en realidad, tenemos muy pocos resultados porque a partir de lo que hemos hecho todo está empezando, ¿no? Entonces, probablemente podemos hablar de resultados dentro de un año, pero esa es la parte interesante, ¿no? Bueno, cosas internas del taller, ¿no? las hemos dividido en grupos, cada grupo tenía un tema para desarrollar a partir de ese módulo base. Se formaba así con esos contenedores que se cortaban por la mitad, la manipulación era muy sencilla, pero allí también fue interesante porque la gente reveló una proactividad increíble y cada grupo desarrolló su sistema técnico distinto para sujetar los tanques. Nada, ese era el módulo base a partir del que cada grupo desarrollaba un prototipo específico para las varias utilidades que se desarrollaban, como el taller de circo, el taller de arte, el taller de niños y una cocina. Nada, nos sorprendió normalmente la capacidad de trabajo, la fuerza de trabajo que tenía la gente. Nosotros creo que, bueno, al final siempre acabamos con agujetas porque ya no tenemos el físico, pero es de las veces en las que nosotros hemos trabajado personalmente menos, simplemente hemos estado en apoyo y en muchos casos traído el taladro, llevándole el taladro a alguien, llevándole un poco, pero la gente reveló una autonomía que me parece muy importante subrayar porque es la demostración de la implicación que la coordinadora de Astra claramente tiene, pero también los demás participantes al taller que supuestamente eran externos al proyecto han demostrado. Los chicos habían sido capaces de involucrar toda una serie de personas que en muchos casos ni siquiera eran de Guernica dentro de un proyecto común y eso me parece interesante evidenciarlo también por lo que decía Domenico antes, porque en algunos casos creo que existe un híbrido que a mí me interesa mucho entre la red y la comunidad que son justo estas comunidades que se forman rápidamente y probablemente luego evolucionan hacia otro territorio que son justo un híbrido entre esas dos cosas. Y esos son un poco los cacharros finales. Esta es la parte de la estantería para el móvil para el taller de arte, esta es la cocina, me van a aportar los participantes y no dedico mucho tiempo a los objetos en concreto, pero bueno, los podréis ver. Esos para alumnos tienen un espacio para títeres y esas son las chicas que ya lo estaban poniendo a prueba. Esa es la apuesta en común de los resultados. ¿Tú querías decir algo? Sí. Una vez que me metes en la conclusión ya... Medio minuto. Medio minuto. Medio minuto. La única conclusión que yo aporto en la conclusión es más allá de lo que se ha producido que nos interesa relativamente poco pero que sí que es interesante porque se ha aportado soluciones es un poco la dinámica que está instalada allí. La dinámica en cuanto a los recursos en cuanto a unas prácticas que ya ha contagiado a toda una dinámica interna donde la gente ya está pensando en mejoras, amplificaciones y derivaciones de estos cacharros donde ha cogido un sistema constructivo para nosotros nos parece fundamental y bueno, yo sí que tenía como un cuarto agente más que era Zaramari también contaba los... y como último os invitamos a participar a colaborar a trabajar durante estos dos meses van a ser dos meses intensos de trabajo o sea, el día 24 se inaugura hay un fiestón tremendo de fiesta de inauguración en la que yo creo que tendréis que asistir todos a Astra la fiesta va a ser una fiesta gitana que va a durar del 24 yo creo que es el momento perfecto para conocer el proyecto y ir para allá solo una cosa que hay dos resultados que sí que efectivamente me parece importante evidenciar bueno, uno primero es un poco que intento resumirlo muchísimo que es de verdad que a veces esta idea de la versatilidad de la transformabilidad de un espacio yo creo que nosotros la interpretamos de manera mucho peor que un usuario o normal de un espacio o sea, en este caso la gente ha sido perfectamente capaz de comprender que la versatilidad consiste en dejar el margen para que los edificios para que los espacios evolucionen evolucionen según las necesidades y entonces sean apropiables y transformables por parte de los mismos usuarios y la otra tiene un poco que ver con cómo cerró Domingo que es la segunda vez que lo cito por amistad que es el tema de no generar la dependencia de generar la emancipación por parte de ti este es un caso eso lo hizo Ibai que es otro compañero que participó en el taller que necesitaba un sistema expositivo para una expo sobre la historia de Astra que van a hacer en las próximas semanas y a raíz de un poco de haberse empapado con las cosas que hemos visto con cómo se manejan esos cacharros se hizo su prototipo de manera absolutamente absolutamente independiente y el mejor resultado del taller yo creo que es la mesa de trabajo para el taller de construcción de los próximos cacharros porque esa realmente es la emancipación del espacio respecto a la aportación nuestra o sea estos a partir de ahora harán esos cacharros diez mil veces mejor que nosotros y nos darán clases cuando volveremos pues muchísimas gracias gracias por interesante también bueno a ver quién se lleva la pregunta voy a empezar en plan tombolero queréis preguntar algo yo creo que merece la pena que os aproximéis igual que dice Maxi y que charléis con ellos de forma distendida y conozcáis el espacio pero bueno si alguien quiere preguntar algo Manu si hay alguien más que tiene la verdad que quiero la mano pues sobre esta última reflexión de Maxi la verdad es que por el tiempo que está esta mañana y el que estoy estando ahora hay como tres preguntas que me parecen muy interesantes las dos primeras una una la única pregunta es hay una reflexión grande en el contexto actual que yo creo que lleva mucha gente sobre el fin de los días de la inauguración el arquitecto ya no es un ser que inaugura cosas sino que tiene una responsabilidad social con aquello que construye y que de alguna manera acompaña ¿cuál es el límite entre ese cambio de rol del arquitecto que acompaña los proyectos que no solamente se fija en ese día de la inauguración y precisamente no dejar que los proyectos que sean especialmente dependientes de esa figura del arquitecto sino que consigan esa emancipación y me parece un contexto que es muy fructífero la pregunta está hecha Maxi como siempre no lo sabemos la respuesta pero lo que me lo que sugiere esta cosa es que esté realmente la clave esté realmente en la idea de que el arquitecto a la vez que acompañe el proceso realmente lo haga cediendo herramientas generando herramientas para la emancipación claro cuando se habla de arquitectura hay escala y escala y hay escala en las que la intervención de los ciudadanos es muy complicada pero a raíz de la transparencia del conocimiento que se reparte que se distribuye que se comparte sobre todo se generan claves para la emancipación que son mucho más fuertes entonces creo que y en este momento no sé qué término podría usar porque creo que tenemos muy poco claro si tenemos que ser activadores acompañadores mediadores no sé pero creo que realmente la clave está en eso mantener el rigor de saber que tú que no tienes que generar lazos de dependencia ni desarrollar en la sociedad la necesidad de tu papel creo que es importante que mantengamos una relación sana con la sociedad en esos términos de no ser ni la élite que la guía ni alguien que la acepta de forma totalmente pasiva justo ahí está el problema no tenemos solución estamos intentando aprender la alteración el concepto que nosotros en países que atravesar acuñamos y que está sobradamente en maní igual es el concepto de autonomía generar procesos de autonomía no sé si eso aclara algo o no pero creo que es un buen término así sentando cátedra y tal en ese momento la generación de términos que definan procesos es algo que se hace tan rápidamente y que se destruye igual de rápidamente por lo que nuestra actitud es un poco más de eso no por criticar el tema de la autonomía lo comparto pero realmente fuera de nuestra postura teórica viene un poco siempre a raíz del estudio posterior a lo que hemos hecho es una actitud un poco basada en manifestos retrativos y cosas de este tipo por lo que en ese momento simplemente nos parece eficaz este tipo de estrategia y esperamos lo antes posible poder confrontarlo con los resultados y ver un poco si realmente todo lo que hemos dicho aquí funciona gracias